Hola amigos y amigas, tengo acá dos plátanos, los cuales voy a estar pelando de una manera muy sencilla, muy fácil, bueno este está un poquito reverde para pelar agitamos la cáscara, vamos con el siguiente, ok, voy a estar picando el plátano en cuadritos aunque esto es al gusto, a mi me gustan así que queden un poquito grandecitos los voy a reservar, solo hojitas chiquititas de laurel, ven así, muy chiquititas, pero ahí las voy a estar agregando, voy a estar agregando mi plátano ya picado, voy a agregar más o menos un cuarto de cucharadita de sal, ya el agua hirvió, entonces voy a cocinar durante cinco minutos en cuatro minutos estuvo listo el plátano, acá en este recipiente voy a estar agregando aceite de oliva, voy a agregar unas tres cucharadas voy a estar agregando un poquito de achiote acá tengo ajo, cebolla, chile y apio tengo orégano tengo acá más o menos 250 gramos de carne molida vamos a tratar que la carne quede bien bien finita y la consistencia que le demos a nuestro picadillo eso es a nuestro gusto si el picadillo lo vamos a utilizar para servirlo como gallitos o como taquitos lo vamos a dejar un tanto sequito acá tengo más o menos media lata de tomate y además voy a estar agregando dos bolsitas de salsa preparada de hongos ahora bien yo acá tengo reservado el plátano entonces voy a estar agregando una cantidad del caldo de donde se cocinaron los plátanos voy a agregar un cucharoncito más ya serían tres y vamos a dejar que esto hierva tengo acá estos chiles yo los voy a estar colocando en este frasco voy a tratar de pasarlos con cuidado para no irme enchilar esos chiles son exquisitos así los así los mantenemos en refrigeración siempre reutilizando frascos vean así como está ya mi carne redujo bastante el líquido entonces ahora voy a estar agregando los plátanos ya ha hervido durante cinco minutos y en este punto le voy a agregar un cuarto un cuarto de taza de ketchup y tengo acá pulantro fresco y debo no estar agregando ya para finalizar y así estaría listo para servir yo lo voy a estar acompañando con un arrocito arrocito blanco bendiciones